la etapa de tránsito hoy en el Giro de Italia la etapa número quince lo informamos con coordinadora que recoge y entrega contra reloj estamos en arroba directo y sin bar para que nos haga seguimiento también la etapa salió de una fuga que tuvo más de doce minutos de diferencia en un determinado momento y la gana el ciclista del equipo cubeca Víctor Campenaere no hay ningún cambio en la clasificación general individual nuestro hombre nuestro valiente Zipa Egan Bernal sigue vestido de maglia rosa sigue siendo el líder un día más cuando prácticamente nos preparamos para entrar a la última semana del Giro de Italia mañana tendremos una etapa súper importante la clasificación general individual la comanda Egan Bernal con segundo lugar de Seymour James a un minuto 33 segundos tercera posición para Damiano Caruso a un minuto 51 segundo cuarto lugar para Alexander Blassock a 157 y quinta posición para Hugh Carthy a dos minutos 11 segundos la etapa de mañana en el Giro de Italia es una etapa cinco estrella va a tener tres premios de montaña de primera categoría y uno de fuera de categoría que es la Chimacopi el paso por doy así que es una etapa realmente montañosa premios de montaña encadenados para terminar en una localidad que se llama Cortina de Ampaso 212 kilómetros esperamos seguir conservando la maglia rosa en la etapa de mañana esto lo informamos con coordinadora que recoge y entrega contrarreloj el Gracias por ver el video.